En un esfuerzo conjunto de la agrupación Chefs al Rescate que representa al chef Edgar Román en Baja California Sur y el Club Rotario de Cabo San Lucas del Mar que preside Migdio Jacobo, se realizó un festival gastronómico de alto nivel teniendo como escenario el espectacular restaurante Pitayas del Hotel Sheraton Hacienda del Mar con una espléndida vista al Mar de Cortés. El formato del evento es, escoge una fundación, los top chefs del destino, es presidente para garantizar la calidad de los platillos y que el evento sea súper de valor para la gente que asiste. En esta ocasión lo estamos haciendo ya desde el año pasado estamos con el Club Rotario Cabo San Lucas del Mar. El objetivo fue recaudar fondos para que la organización altruista Amigos de los Niños de Cabo San Lucas encabezada por Guy Thatcher pueda adquirir aparatos auditivos para los niños de escasos recursos con problemas de audición. Cabe mencionar que esta loable agrupación también lleva a cabo clínicas para niños especiales con áreas de oportunidad en temas dentales, cáncer y otros padecimientos. Ha sido una buena idea de todas las partes, de Chefs al Rescate, de los Rotarios Cabo San Lucas del Mar y más si rodeado de tantas cosas bellas que tenemos en los cabos. Nosotros somos responsables de todo lo que es la recaudación de fondos, en este caso se vendieron 250 boletos y todo lo recaudado es donado a las personas. En un día radiante, el ambiente era de fiesta familiar y una amplia variedad de rostros sonrientes que disfrutaban de la reciente remodelada y gigantesca palapa de pitayas. 16 estaciones de manjares creados por 16 artistas del buen comer mostraron su talento con una extraordinaria variedad de platillos dignos de presentarse en cualquier evento de la realeza europea. Fueron rociados por vinos mexicanos de Monte Shanique, del Valle de Guadalupe, de Baja California. Es un orgullo de poder ayudar a los niños más afectados y que necesitan mucha ayuda y aparte un orgullo profesional de poner nuestro talento a una causa muy noble. Hoy hicimos un sopecito azul con frijoles refritos con asiento de puerco epazote, luego hay unas rajitas con una selga, sus elotitos y luego encima hice un pork belly que está braseado por 4 horas y media en el horno y viene con una salsa borracha que es una salsa de chile pasilla con cerveza y queso y lo terminamos con los microgreens. Estamos preparando un riquísimo pescado, o sea un jurel que estaba nadando hoy en la mañana con escamas de verduras, horneado con vino blanco, tomillo, especias y a baja temperatura. Yo de hoy tenemos un pulpo asado con una crema de topiname urabago, una espuma de mozzarella ahumada y una espumida de lemongrass. Con la participación de más de 200 comensales, la dificultad fue tratar de probar la mayoría de todos los manjares que cada chef ofrecía. Bueno, si se han presentado la noche, no.